Amoroso y buen Jesús Gracias quiero darte Por tu gran amor por mí Gracias quiero darte Amoroso y buen Jesús Gracias quiero darte Por tu gran amor por mí Gracias quiero darte Amoroso y buen Jesús Tanto tiempo Busqué y al fin te encontré No quiero más nada Solo conocerte más Tanto tiempo Tanto tiempo busqué Vamos a cantarte Alabo que se lo conocen de memoria Amoroso y buen Jesús Me sostiene No me deja claudicar Cuando estoy en angustias Y pruebas y pruebas Te alabo Te alabo Te alabo Yo te alabo Oh Señor Yo te alabo Dígale Te alabo Mi alma no se cansa De alabarte Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Mi alma no se cansa Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Mi alma no se cansa Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Mientras vida exista en mi cielo una vez más, te alabo, te alabo, mi alma no se canta de alabarte, te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Bueno, vamos a cantar juntos, que saben el coro de memoria, el Señor será mi fortaleza, amén. Que la vida cambiará, dime tú que vas a hacer, a quien le pedirás, que te ayuden a vivir, si no puedes continuar. Yo le pediría a Jesús, quien murió por mí en la cruz, Él es el que nos da la victoria, aleluya. Y aunque otros me dejaren, Él nunca me deshará. El Señor será mi fortaleza, el Señor será mi fortaleza. Cuando mi alma sienta desmayar, Él me fortalecerá. Gloria a Dios, Él es nuestra fortaleza. El Señor será mi fortaleza, el Señor será mi fortaleza. Para vencer toda tentación, aleluya. Cuando mi alma sienta desmayar, Él me fortalecerá. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dime tú que vas a hacer, a quien le pedirás, que te ayude a seguir, si no puedes continuar. Hoy el Señor está aquí, aleluya. Sabrás que vas a ser, a quien le pedirás, que te ayude a vivir, si no puedes continuar. Yo le pediré a Jesús, amén, pídele a Él en esta tarde. Te muro por mí, gracias Jesús, aleluya. Tú tienes poder para sacarnos otro reposo de todo que la goza, Señor. Tú entiendes tu mano, Señor, en esta tarde, Jesús, aleluya. El Señor será tu fortaleza. Cuando tu alma sientas desmayar, Él te fortalecerá. Gloria a Dios, gloria a Dios, santo. Gloria a Dios, santo. El Señor será tu fortaleza. Gloria a Dios, santo. Sí, aleluya, Señor. El Señor será tu fortaleza. Cuando tu alma sientas desmayar, Él te fortalecerá. El Señor será tu fortaleza. El Señor será tu fortaleza. Cuando mi alma sienta desmayar, Él me fortalecerá. Una vez más. El Señor será tu fortaleza. El Señor será tu fortaleza. Sí, Jesús, el Señor da la fortaleza. Fuerza al que no tiene, Señor, dale victoria. En esta tarde, Señor. Cuando mi alma sientas desmayar, Él me fortalecerá. Él me fortalecerá. Gloria a Dios, santo. Gloria a Dios, santo. Cuando mi alma sienta desmayar, Él me fortalecerá. Gloria a Dios. El Señor es nuestra fortaleza. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bienvenido mi hermano Esteban, hermano, Jonathan y la esposa. Dios le bendiga. La verdad que es un privilegio tenerlo con nosotros en este lugar. Amén. ¿Has dificultado un poco el tráfico? Estaba bastante pesado. Sí, sí. Bueno, gloria al Señor. Así que, bueno, ya tenemos los invitados, dejamos todo a ellos. Que manejen todo, que sientas en libertad, en la casa del Dios y puerta del cielo. Amén. Aleluya. Yo, tomen asiento, yo quisiera que mi hermano Jonathan comparte una palabra, dé un saludo. Amén. Aleluya. Saludo a la amada iglesia con la paz del Señor. Señor, agradecido con Dios por permitirme estar en su casa de oración en esta tarde. Y bueno, de conocer nuevos hermanos. Así que nunca había venido aquí. Y bueno, es una alegría. Voy a cantar porque no preparé nada. La verdad que me sorprendió que dé menos 10. Así que, para la próxima, si Dios permite, vamos a traer a Dios. Amén. 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 Bueno, esta canción se llama Vimos su gloria de los trigales. La canta mi pastor y bueno, espero que sea de bendición. Amén. Nosotros estuvimos en el monte santo cuando el maestro ahora nos llevó. Amén. Nosotros estuvimos en el monte santo cuando el maestro ahora nos llevó. Amén. 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 que no morirán, sino que verán, el reino de Dios, el reino de Dios, viniendo con poder. Nosotros estuvimos en la última cena, cuando con sus manos el pan se partió. Nosotros estuvimos en la última cena, cuando con sus manos el pan repartió. Y al tanto sus ojos bendijo la cena, y luego escuchamos sus fieles palabras, que no bebería ya más de la copa, hasta la mañana en el reino de Dios. De ciertos digo que hay algunos que no morirán, sino que verán, el reino de Dios, el reino de Dios, viniendo con poder. Nosotros estuvimos en el aposento, aquella mañana de Pentecostés. Nosotros estuvimos en el aposento, aquella mañana de Pentecostés. De pronto un estruendoso lloró en el cielo, y un viento recio sopló de lo alto, y lenguas de fuego eran repartidas, cuando el Espíritu Santo llegó. De ciertos digo que hay algunos que no morirán, sino que verán, el reino de Dios, el reino de Dios, viniendo con poder. Amén. Ya viene el Señor, todos lo sabemos, pero no debemos olvidar la verdad. que sin santidad, nadie le verá, que allí del pecado ni la sombra entrará. Una iglesia pura, sin manchas ni arrugas, hacia las alturas, va a encontrar al Señor. Un pueblo en amor, como Dios mandó, pueblo que le sirva en espíritu y verdad. Ya viene el Señor. Ya viene el Señor, no es donde a tu talento Cristo tiene galardón. Ya viene el Señor, hoy llena tu vasija de la sangre celestial. Oye, hermano mío, que ya no le sirve, vuelve nuevamente al primer amor. Pobreros son pocos y la miel se escucha. Cristo está llamando obreros de valor. Vuelva a usar los dones que el Señor te ha dado, Aún hay muchas almas, en tiniebla y dolor. Fuerza, hermano, ya, hay que trabajar, que la noche viene cuando nadie puede obrar. Ya viene el Señor, no es donde a tu talento Cristo tiene galardón. Ya viene el Señor, hoy llena tu vasija de la sangre celestial. Ya viene el Señor, no es donde a tu talento Cristo tiene galardón. Ya viene el Señor, hoy llena tu vasija de la sangre celestial. El Señor, hoy llena tu vasija de la sangre celestial. Sobre una arquillita de juncos, Joga por el río Nilo, un niño pequeño. Es un bello baloncito y es el último que queda, de un pueblo cautivo. Más en la ribera una doncella, observa muy compasiva, la arquilla en el carrizal. y al ver un bello niño que lloraba, abrió sus brazos tiernamente, y al niño de las aguas rescató. Te llamarás Moisés, porque del agua te saqué, y ya no sufrirás. Y ya no sufrirás, porque alguien cuidará de ti. Como aquel niño era mi vida, que por el río del mundo pagaba perdida. Trinta y solitaria entre la gente, que de Dios indiferente, mi alma lloraba. Más con la doncella fue la iglesia, y al mirarme en el peligro, sus brazos abrió para mí. Y presentó a un Dios que compasivo, guió mi vida del peligro, mi corazón del mundo rescató. Te llamarás Moisés, porque del agua te saqué, y ya no sufrirás ya más, porque alguien cuidará de ti. Amén. Que el Señor siga bendiciendo a su iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios, hermano? Amén. Aleluya. ¿Está contento en esta noche estar en la casa del Señor? Gloria a Dios. Sonría que Jesús le ama. Como siempre decimos, el Señor está en medio de su pueblo como poderoso gigante. Amén. Dice la palabra del Señor. Es un texto que todos lo conocemos. Aleluya. Donde hay dos o tres reunidos en el nombre del Señor. Él está. Amén. Y Él está en esta tarde aquí. Aleluya. ¿Sabe qué? El Señor le está mirando la cara. Le está mirando a usted como vino vestido. Aleluya. ¿Qué es lo que hace durante el culto? Aleluya. Aleluya. Y ahí muchas veces puede entender la famosa frase que decía Zichavila. Sonría que Jesús le ama. Aleluya. Imagínese cuando yo estando de novio o ahora de casado iba a la casa de mi novia amargado. ¿No? Tenía una cena y cara de vaca. ¿No? Tengo a mi enamorada delante. ¿No? Entonces uno qué hace. Todo el tiempo una onda. Sonrisa. Y todo. ¿Por qué? Porque está delante de... Aleluya. De una persona que ama. Cristo está en este lugar. Aleluya. Aleluya. Y merece su sonrisa. Merece su mejor rostro. Su mejor alabanza. Su mejor adoración. Jesucristo la merece. Aleluya. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Amén. ¿Puede cerrar sus ojos y darle gloria? Dele gloria. Dele gloria. Él está. Él está. Sentimos su presencia. Él está en medio de nosotros como poderosos gigantes. Padre, te alabamos. Aquí con tus siervos, con los hermanos, con las hermanas. Te alabamos. Bendecimos tu santo nombre. Te engrandecemos, oh Dios. Aleluya. Porque tú eres grande y maravilloso. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Padre amado. Aleluya. Bendito sea tu nombre. 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 solo con el hermano, sino que viene con mi esposa, como verán, está al borde, aleluya, de que nazca nuestra hija, pero no nace, cuando llegué, la vi a la hermana y vi el bebé al lado, dije, wow, ya salió, no, nos falta a nosotros todavía, gloria a Dios, aleluya, y sinceramente cuando la vi a la hermana y vi al bebé, me emocioné, dije, bueno, ojalá que me toque a mí sea pronto, aleluya, ya falta poco, aleluya, pueden hacer esta noche, amén, dice la hermana, aleluya, por lo menos llegamos al hospital, gloria a Dios, y bueno, aleluya, le voy a pedir a mi esposa que pueda compartir una palabra, que entregue todo lo que el Señor le da, aleluya, en esta primera parte vamos a escuchar una poderosa palabra, gloria a Dios, saluda a la iglesia con la paz del Señor, bueno, yo además agradezco a Dios por permitirnos llegar, de poder verles nuevamente, siempre es una bendición estar en este lugar y Dios nos bendice abundantemente, espero que los hermanos en esta tarde puedan sentir la bendición del Señor, como decía acá mi esposo, que el Señor está donde hay dos o tres, ¿no? Dos o tres simplemente, aquel que cree que el Señor está acá, el Señor está, puede hoy hacer milagros, puede hacer maravillas, puede romper cadenas, puede traer victoria, porque el Cristo que servimos está en este lugar, amén, simplemente hay que creer al Señor de todo corazón, a pesar a veces muchas de las circunstancias, ¿no? Señor, quería compartir con los hermanos, si el Señor así me lo permite, en el libro de Segunda de Samuel, con la ayuda del Señor, es algo que hace un tiempo el Señor me habla en mi corazón y es de gran bendición, Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 11. Dice, voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, después de este fue Sama, hijo de Aje, Ararita, los filisteos se habían reunido en ley, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos, él entonces se separó en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria, amén. Pensaba en esta palabra que Dios hablaba en mi corazón, ¿no? Y la quiero compartir con los hermanos, que habla de los valientes de David, ¿no? Habla de hombres que estaban a la par del siervo de Dios, del Rey, dice que se fue, pero pensaba, no, en las condiciones de estos valientes y dice que había uno que tenía un pequeño terreno, algo chiquito quizás, que no tenía un gran valor aparentemente, ¿no? Pero dice que ese terreno estaba lleno de lentejas, ¿no? Y venía a mi corazón y mientras pensaba en esta palabra, el Espíritu Santo hablaba a mi vida y me hacía recordar, ¿no?, que estaba, a ver, quizás el enemigo no vino, porque dice que los filisteos vinieron cuando el terreno estaba lleno de lentejas, ¿no? Cuando ya estaba el fruto, cuando ya estaba la victoria y dice que vieron los filisteos todos que estaba lleno y dice que quizás había cosas mejores, quizás había cosas más grandes, terrenos más grandes, con no legumbres, sino con cosas más importantes, pero el enemigo vio ese terreno y ese quería, ¿no? Y a veces es esto, parece que nosotros somos inferiores o no tenemos tantas cosas, pero el enemigo está viendo que nuestro terreno está lleno de lentejas, el enemigo está viendo que nuestra vida está llena de bendiciones, el enemigo está viendo que hay un deseo diferente a los demás, ¿no? Porque iglesias hay un montón, siervos de señor hay un montón, pastores hay un montón, pero ¿qué le importa eso al enemigo? Estamos en un tiempo tan difícil en que la iglesia ya no se da cuenta que es una iglesia, no se sabe si es una iglesia o es un club, no se entiende, pero dice que hay todavía un remanente como este joven, dice que estaba solo y estaba cuidando su terreno, había tanta gente en el pueblo de esos, porque yo pienso, ¿no? Que no era el único que estaba en esa ciudad, toda la ciudad era el pueblo de Dios, toda la ciudad estaba sirviendo a un mismo Dios, pero dice que una sola persona estaba en el lugar defendiendo lo que le pertenecía y pensaba en esta palabra, ¿no? Y el Señor nos ayuda en este tiempo a defender lo que Dios pone en nuestras manos, a defenderlo, porque dice la Biblia que lo rodearon los filisteos, imagínense una sola persona con todo rodeado de enemigos, ¿no? Uno puede decir, pero en el pueblo de Dios no había más valientes, no había más hermanos, no había una iglesia, no había un pueblo de Dios que servía, pareciera que había un montón, pero solo uno defendió lo que Dios le había dado. A veces hay un montón de hermanos alrededor nuestro, a veces hay un montón de gente que viene a la iglesia, pero a la hora de que el enemigo quiere derrotar o derribar lo que Dios nos dio, se va y se escapa y en vez de uno ponerse como este joven firme en medio del terreno, dice que a veces lamentablemente huyen, se apartan, se ponen tristes, se van, dice bueno Dios a mí no me respondió, Dios conmigo no lo hizo, ¿cómo voy a enfrentar a tantas personas? ¿Cómo voy a enfrentar a tantos filisteos? Pero dice que él le creyó a Dios, ¿no? Él le creyó y esto es lo más importante, a pesar de que el terreno era chiquito y a pesar que él se sentía solo, dice que él se paró en el medio del terreno, es como pararse en medio de la iglesia y decir no, acá no vas a entrar, no, acá yo no te voy a permitir que hagas ninguna de las obras de tuya, maligno, y es así la palabra del Señor, es así en nuestra vida, no, en mi casa no vas a entrar y luchar por lo que Dios nos dio, la familia, el hogar, la iglesia misma, capaz uno dice no, somos pocos los jóvenes, no, no vamos a salir adelante, pero dice que cuando más se levantaba el enemigo, él más le creía, dice que se levantó en el medio y dice, pienso, ¿no? De la voluntad de Dios, cuando uno tiene algo certero y claro, cuando no hay confusión en el alma, qué importante es no tener confusión en el corazón, no permitir al enemigo que engañe nuestra mente, no, Dios me llamó con un propósito, a cada uno de nosotros, tenemos una meta que alcanzar y el enemigo quiere destruirnos, pero dice que este joven o este hombre, mejor dicho, dice que tenía claro lo que él decía, el enemigo acá no va a entrar porque esto es mío, esto me pertenece, yo lo voy a guardar, aunque para muchos le sea insignificante, Dios me lo dio y yo lo tengo que defender, qué es lo que Dios puso en nuestra mano que no estamos tratando de defender quizás, qué es lo que Dios puso en nuestra vida que necesitamos defenderlo y cuando le creemos a Dios dice que Dios dio la victoria, la Biblia dice que, la palabra dice, y Jehová dio una gran victoria, y Jehová dio una gran victoria, era un solo hombre, eran muchos alrededor de él tratando de llevarse ese terreno de lenteja, de destruirlo, de quemarlo, porque ni siquiera para ellos le servía, solo querían hacer desastres, solo querían, solo ellos querían destruir lo que ellos, lo que Dios le había dado, pero dice que le creyó, y dice que cuando le creyó Dios dio una gran victoria, y antes de finalizar yo quiero compartir en el primer libro de Samuel el versículo 22, que habla acerca de esto, y cuánto aliento trajo a mi corazón y cuántas fuerzas me dio el Espíritu Santo al entender esta palabra, dice capítulo 22, versículo 2, y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que ensayaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres, miren quién eran los valientes de David, uno cuando habla de los valientes de David piensa que eran hombres de guerra, poderosos, no que tenían capacidades extraordinarias, porque la Biblia los relata como hombres llenos de autoridad y de poder, pero dice que al principio no era así, al principio eran hombres afligidos, al principio eran hombres endeudados, al principio dice, al principio eran hombres amargados de espíritu, cuántos llegamos así al camino del Señor quizás, cuántos tuvimos que pasar por esa amargura de espíritu, que pensamos que Dios con nosotros no iba a hacer nada, cuántos llegamos endeudados a la presencia de Dios, si el enemigo era nuestro acreedor y nos demandaba tanto, porque nuestro pecado, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y dice que nosotros éramos endeudados, así llegaron todos los valientes de David, pero le creyeron y le siguieron, y mire que David, a pesar de que era un gran siervo de Dios, no dejaba de ser hombre, imagínense que el Señor esté en este lugar, imagínense que usted vino endeudado en esta tarde, con amargura del alma, afligido en el espíritu, con dificultades, con pruebas, pero dice que le creyeron al Rey, le empezaron a servir, y la Biblia los llamó como valientes, ¿no? Y en esta tarde el Espíritu Santo de Dios está en este lugar, el Espíritu Santo de Dios puede traer poderosas victorias al alma, si tan solo creemos en la palabra bendita del Dios que vive y que reina. Esto es lo que quería compartir, hermanos, hay un tiempo que tenemos que defender lo que Dios nos dio, yo pienso que este es el tiempo en que el enemigo va a querer destruir y derribar, pero dice que hay que pararse frente, en medio de la voluntad de Dios, y cuando nos paramos ahí, el único que se encarga de nuestras victorias es Cristo, nosotros con fuerzas no vamos a alcanzar, porque los enemigos quizás son muchos, pero el que le crea el Señor va a tener grandes y poderosas victorias. ¡Aleluya! ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermanos? El Señor está, aleluya. Pensaba en esta actitud que tuvo Osama, nadie va a invadir el terreno de lentejas, porque es mío, ¿no? Porque es heredad del Señor. Aleluya. Pero si él no se paraba en medio, el enemigo iba a entrar. O sea, la victoria estaba de parte de Dios, aleluya, la victoria de parte de Dios está asegurada, pero hay un trabajo que tenemos que hacer nosotros, que es ponernos, aleluya, es agarrar la espada, aleluya, y empezar a defender, aleluya, lo que Dios nos ha dado, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, damos gloria a Dios por esta palabra y fortalezca su espíritu hermano o hermana en esta noche que Dios, aleluya, le quiere bendecir grandemente, aleluya. Es la guitarra. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a alabar el nombre del Señor. ¿Cuál es el nombre del Señor? Este es un alabanza de oración que vino una hermana de Chile y me gustó mucho, aleluya, y quisiera adorar al Señor en esta noche. Quiero elevar mi voz a ti. Quiero bendecir su nombre. Y en mi canto quiero expresar mi gratitud a ti, Señor. Señor, quiero elevar mi voz a ti. Quiero bendecir su nombre. Y en mi canto quiero expresar mi gratitud a ti, Señor. Señor, bendecir su nombre. Y en mi canto quiero recordar mi corazón. Y con mi Y exaltaré tu nombre y tu divinidad Caminaré diciendo que igual a ti no hay Quiero elevar mi voz a ti Quiero bendecir su nombre Y en mi canto quiero expresar Mi gratitud a ti Señor Quiero elevar mi voz a ti Quiero bendecir su nombre Y en mi canto quiero expresar Mi gratitud a ti Señor Y exaltaré tu nombre Por siempre mi Señor Diré que tú eres grande Y soberano yo Y gritaré tu nombre Y tu divinidad Caminaré diciendo que igual a ti no hay Y exaltaré tu nombre Por siempre mi Señor Diré que tú eres grande Y soberano yo Y exaltaré tu nombre Y tu divinidad Y exaltaré tu nombre Y tu divinidad Quiero elevar mi voz a ti Quiero elevar mi voz a ti Quiero bendecir tu nombre Quiero bendecir tu nombre Quiero bendecir tu nombre Y en mi canto quiero expresar Mi gratitud a ti Señor Mi gratitud a ti Señor Y exaltaré tu nombre Y exaltaré tu nombre Y exaltaré tu nombre Y exaltaré tu nombre Por siempre mi Señor Por siempre mi Señor Diré que tú eres grande Diré que tú eres grande Y soberano yo Y soberano yo Y soberano yo Y diré que tú eres grande Y gritaré tu nombre Y gritaré tu nombre Y tu divinidad, y tu divinidad Caminaré diciendo, caminaré diciendo Que igual a ti no hay, que igual a ti no hay Y exaltaré tu nombre, por siempre mi Señor Diré que tú eres grande, y soberano yo Y gritaré tu nombre, y tu divinidad Caminaré diciendo, que igual a ti no hay Gloria a Dios, te adoramos Padre en esta noche Aleluya, bendito sea tu nombre, gloria a Dios Y a su nombre, gloria Aleluya, hermoso coro de adoración Aleluya, el Señor está en esta tarde, aleluya Alabado sea el nombre, escuchamos una alabanza más Por nuestro hermano Jonathan, aleluya Los saludo nuevamente con la paz del Señor Alguien le dijo a Jairo, no molestes más La niña que tú amas en la casa muerta está Mas el Señor habló, dijo la irá despertar Te oían voces llanto de dolor, otros que se burlaban del Señor Mas el Señor habló, la niña resucitó Este Cristo de ayer, hoy salva y sana Jesús Cristo es el mismo, de ayer, de hoy y por los siglos Con cual camino un ciego escuchó un rumbo Jesús de Nazaret está pasando por allí Con voz entrecortada comenzó a decir Jesús divino, Jesús divino, hijo de David Misericordia, templo en todo de mí Jesús le contempló, la vista le devolvió Este Cristo de ayer, hoy salva y sana Jesucristo es el mismo, de ayer, de hoy y por los siglos Subían Pedro y Juan al templo a la oración Cuando un pobre mendigo una limosna le pidió Mas Pedro le miró y con poder le habló No tengo plata ni oro para dar Mas algo tengo y eso te daré Levántate de allí en el nombre de Jesús Este Cristo de ayer, hoy salva y sana Jesucristo es el mismo, de ayer, de hoy y por los siglos Este Cristo de ayer, hoy salva y sana Jesucristo es el mismo, de ayer, de hoy y por los siglos Aleluya Gloria a Dios Aleluya Dios le bendiga a la iglesia, que bendición estamos recibiendo Amén Gloria a Dios Vamos a levantar la ofrenda Amén Dice su palabra que Dios bendice al ador triste No No, alegre, amén Así que vamos a levantar los diemos y ofrenda Para la obra del Señor, amén Yo pediría a Giselle que va a estar orando Por los dimos y ofrenda, amén Gloria a Dios Mis hermanos con la paz del Señor Agradecí al Señor De la bendición que estamos recibiendo, amén Dios sabe como estamos cada uno de nosotros Y bueno, preparó una noche especial, amén Para confortar nuestras almas Vamos a orar hermanos Padre, te damos gracias Señor por este día, Señor Gracias Señor por tu presencia Gracias Señor porque podemos alabar tu nombre, Padre Santo Gracias por tu palabra, Señor Porque tú hablas a lo más profundo de nuestros corazones, Señor Sigue bendiciendo esta reunión, Padre Santo Que nuestro hermano, Señor, sienta toda libertad, Señor Para dar lo que tú le has dado, Señor Bendice a cada dador, Padre Santo Suple las necesidades de tu pueblo, Señor Porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, Señor En el nombre de Jesús, amén Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Tómenos ¿Cantamos de acá? Gloria a Dios Bendito sea el nombre del Señor Jesús Aleluya ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? 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 Aleluya Porque grande es Jehová, divino de suprema al avanzar Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad Porque grande es Jehová, divino de suprema al avanzar Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad Y teme delante de toda la tierra Y teme delante de toda la tierra Y teme delante de toda la tierra Porque grande es Jehová, 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 el Señor. Porque el grande es Jehová, el libro de su plena alabanza, a adorar a Jehová, en la hermosura de la santidad. Y teme, y teme delante de toda la tierra, y teme delante de toda la tierra. Y teme delante de toda la tierra, porque el grande es Jehová, porque el grande es Jehová. Porque el grande es Jehová, el libro de su plena alabanza, y teme delante de toda la tierra. Y teme delante de toda la tierra, porque el grande es Jehová. El grande es Jehová, porque el grande es Jehová, el Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea tu nombre, Padre! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El nombre del Señor Jesús. En esta noche, le doy gracias a Dios. Aleluya por su grande amor y su misericordia. Aleluya. Y también, bueno, agradezco la humildad de cada uno de ustedes. Aleluya, primeramente del pastor. Aleluya, que me invitó. ¿Cómo explicarlo? Yo no soy ángel, yo no soy el pastor Alfredo. Aleluya. Yo toda mi vida estuve escondido atrás del teclado, ¿no? Siempre, siempre, aleluya Pero el Señor lo ha querido así Es muy raro que a mí me inviten a predicar Porque no salgo a predicar, aleluya No soy predicador, uno siempre Quizás puedo llegar a compartir algo de lo que uno vivió De lo que uno ha transitado en este camino del Señor, aleluya Yo nací en el camino de mis padres Cuando yo nací mis padres ya eran siervos del Señor, aleluya Toda mi vida estuve en la casa del Señor, aleluya Con altibajos, aleluya Quizás no siendo un súper cristiano, aleluya Pero siempre intentando, aleluya Y bueno, le doy gracias a Dios por esto, aleluya Y bueno, yo no puedo hablar de muchos temas Aleluya, creo que no estoy capacitado Y yo creo que alguien que va a hablar de ciertos temas Primeramente debe haberlo vivido para después hablar Yo no puedo venir a ustedes y decirle Hermano, usted que tiene hijos, corrija a sus hijos Yo nunca tuve hijos Puedo quizás hablar como hijo Cuando yo me portaba mal Y que es lo que hacían mis padres, aleluya Pero yo no puedo enseñar algo que no he vivido Por lo menos es mi visión, ¿no? Esto es algo quizás personal, aleluya Pero cuando uno ya vivió, ya transitó algunas cosas, aleluya Es como que la experiencia te da un cierto peso, por decirlo de alguna forma, aleluya Y la gente que recibe la palabra se siente mucho más identificada Y sabe y puede entender que con Dios se puede Porque siempre con Dios se puede Siempre con Dios se puede salir adelante, aleluya Así que bueno, le doy gracias a Dios, aleluya Y bueno, que el Señor me ayude Quizás usted está esperando un estudio bíblico, aleluya Pero bueno, la palabra es la palabra también, ¿no? Aleluya Le invito a abrir sus Biblias, hermano En el libro según San Lucas Alabado sea el nombre del Señor Jesús Libro según San Lucas, capítulo 18 Aleluya ¿Encontraron los hermanos? En el libro según San Lucas, capítulo 18, versículo 1 en adelante Y leemos una palabra, pero por demás conocida Creo que la podríamos decir de memoria Pero la vamos a hablar en esta noche Dice, San Lucas 18, uno dice También le refirió Jesús una parábola Sobre la necesidad de orar siempre Y no Y no Sus razas y esa palabra, hermano, aleluya No desmayar Aleluya Porque el desmayo es algo que nos agarra constantemente Sobre todo a los cristianos Y uno puede decir, bueno, pero yo gozo De enorme salud Nunca me he desmayado Aleluya Pero está hablando en un sentido espiritual Y quizás también físico El desmayo en la oración Porque cuando uno se desmaya ¿Qué le pasa? Claro, pierde la cosencia Se cae y Es una cosa tirada en el piso No sirve para nada Desmayado uno no puede cocinar ¿No? Si uno está desmayado No puede ir a hacer Estoy desmayado y estoy haciendo un guiso No, es imposible Está desmayado Desmayado no puede hacer nada Entonces el Señor Le dice Leemos nuevamente El versículo uno También le refirió Jesús una parábola Sobre la necesidad de orar Siempre y no desmayar Continuamos Diciendo Había en una ciudad Un juez que ni temía a Dios Ni respetaba a hombre Había también en aquella ciudad Una viuda La cual venía a él diciendo Hazme justicia de mi adversario Y él no quiso por algún tiempo Pero después de esto Dijo dentro de sí Aunque ni temo a Dios Ni tengo respeto a hombre Sin embargo Porque esta viuda me es Molesta Le haré justicia No sea que viniendo de continuo Me agote la paciencia Versículo 6 Y dijo el Señor Oíd lo que dijo el juez injusto ¿Acaso Dios no hará justicia A sus escogidos Que claman a él Día y noche? Se tardará en responderles Y dice Os digo que pronto Les hará justicia ¿Cuántos dicen amén? Pronto les hará justicia Pero cuando venga El Hijo del Hombre Y la pregunta ¿No? Temeraria Como termina este párrafo De la Biblia ¿Hallará fe en la tierra? Cierra el texto Con una incógnita Muy grande Aleluya Y bueno Este Podemos ver en este relato Aleluya Que el Señor Le estaba Hablando a la gente Siempre enseñando Donde iba Jesús Aleluya Jesús en ese momento Era una persona Por decirlo Famosa ¿No? De la época ¿No? No había redes sociales No había tantas cosas Aleluya Sin embargo Dice la palabra del Señor Que la fama de Jesús Corría Se extendía por todos lados Todo el mundo sabía Quién era Jesús Y donde Jesús estaba La gente quería estar ¿Por qué? Porque sabía que se sanaba Porque sabía que eran libertados Porque sabía que había Aleluya Un gran poder que actúa en Cristo Aleluya Porque la gente había entendido Que en Jesús Había una cierta No había una cierta Sino que estaba Ese poder para hacer milagros En Cristo En Jesús Aleluya Habían entendido eso Y la gente se agolpaba Naturalmente Alabado sea el nombre del Señor Cuando el Señor Aleluya En este lugar Comienza a hacer obras Comienza a hacer maravillas Porque el Señor lo va a hacer Aleluya Y de repente va a venir Una persona enferma de cáncer Un paralítico Y se le va a orar Y se va a sanar Aleluya No sé dónde van a tener que hacer Van a comprar el salón De allá enfrente Porque la cantidad de gente Que va a venir Va a ser enorme Pero es natural Aleluya Cuando la mano del Señor Se empieza a mover La gente viene Aleluya Alabado Y ahí donde uno Uno aprovecha para Salvación de las almas ¿No? Aleluya Y el Señor estaba ahí De repente Ve que el Señor La gente se le agolpa Y Cristo No es como los predicadores modernos Él va a predicar la palabra Tal cual es Él es la palabra Él es la palabra No es que Jesús Cuando estaba con sus doce discípulos Le predicaba de una forma Y cuando estaba Ante las cinco mil personas Le predicaba de otra No La misma palabra era Aleluya Y delante de los fariseos Los doctores de la ley Aleluya Usted sabe Aleluya Que en ese momento De la historia de Cristo Los que tenían El monopolio De la religión Aleluya Oficial Del momento Ahí en Israel Eran los escribas Los fariseos Aleluya La gente de renombre La gente Aleluya Que hasta muchos reyes Le tenían miedo Aleluya A ellos Sin embargo Jesús Se podía parar en la cara Y decirle Escribas y fariseos Hipócritas Fuerte el Señor ¿No? Aleluya Y bueno Este era nuestro Señor Aleluya Y nosotros ¿Qué vamos a predicar Otra palabra? Aleluya Que el Señor nos ayude Pero dice la palabra Pero dice la palabra del Señor Que el Señor le hablaba Aleluya Le predicaba a la gente Y llega hasta este momento Porque el Señor Aleluya Les quiere mostrar Y enseñar a los demás Aleluya De la necesidad de orar siempre Y no desmayar Aleluya Que el Señor nos ayude Y aunque tengamos Una vida de oración constante Siempre va a haber lugar Para un poco más Aleluya Siempre va a haber lugar Para un poco más Si uno siempre está orando Y está constantemente orando Aleluya Siempre se va a dar cuenta Que va a haber Aleluya Un momento para orar Un poco más Aleluya Nunca es suficiente Con el tema de la oración Aleluya Si usted hermano Hermana Tiene un periodo De oración Aleluya A ese periodo Que usted tiene Trate de añadir un poco más Y va a ver como la mano del Señor Se va a mover Aleluya Y dice la palabra del Señor Que el Señor Les refiere esta parábola Aleluya Sobre la necesidad Subraya esa palabra Debemos entender Que la oración Es una necesidad Cuando uno puede entender Eso Aleluya Que uno necesita orar Porque es una necesidad Aleluya Verdaderamente nuestra oración Aleluya Y nuestra vida de oración Sería otra Aleluya Así como usted Naturalmente Se sienta Todos los días O donde esté Aleluya Llega a las 12 La 1 Y uno tiene hambre Tiene necesidad De comer algo Aleluya La oración debería ser eso Aleluya Que el Señor nos ayude Alabado sea el nombre del Señor Sobre la necesidad De orar siempre Y no desmayar Como dijimos Una persona desmayada Hasta que no la reanima No sirve para nada Aleluya Si alguien se desmaya Desmayado Como dijimos No puede pasar un trapo al piso Porque naturalmente No lo puede hacer Pero cuando vuelve Otra vez se incorpora Y vuelve a la vida Aleluya Ahí está Preparado para realizar Ciertos actos Aleluya Y ahora Yo me pregunto Cuando pasamos días Sin orar ¿Cómo nos ve el Señor? Mirá Jonathan hace días Que no ora Y el Señor Te mira como un desmayado Esteban hace días Que no está orando Está desmayado Aleluya Pero hermano En esta noche Levántese en el nombre Del Señor Vuelve a tomar su lugar Aleluya Que hay una victoria Grande para su vida Y para cada uno De nosotros Y el Señor Le refiere una parábola Aleluya De la necesidad De orar siempre Y no desmayar Aleluya La oración Y el Señor Le comienza A contar una historia Una parábola Y dice Había en una ciudad Cuando Jesús dice Había en una ciudad Es que es una historia verídica Esto aconteció verdaderamente Aleluya Porque el Señor No habla mentira Porque Jesús habla verdad Alabado sea el nombre del Señor Dice Había en una ciudad Un juez Un juez que ni temía a Dios Ni respetaba a hombres Podemos ver en esta En esta historia Que el Señor cuenta Tres personajes Aleluya Puntualmente El primero El juez En esa ciudad El único que podía Y estaba capacitado Y autorizado De impartir justicia Era el juez Pero resulta ser Que el juez Era cualquier cosa El juez Como se dice Comúnmente Era un cachivache Por decirlo así Porque dice La palabra del Señor Que había En esa ciudad El juez Que ni temía a Dios Ni respetaba a hombres O sea Cuando te Vos ves que era una persona Que no tenía temor de Dios No respetaba a Dios O sea Quiere decir que las Leyes naturales Aleluya Que uno puede tener Morales Aleluya Acerca de Dios No le interesaba No las respetaba Aleluya Entonces Podemos ver Aleluya Que quizás era una persona Que tenía Sus propias reglas Sus propias leyes Aleluya Y se manejaba como él quería Aleluya Y después dice Que ni respetaba A hombres O sea Que si de repente El juez se cruzaba De repente Con otro juez De otra ciudad O con una persona Honorable De la ciudad O con el rey Con un principal Con un príncipe No le interesaba El tipo Si podía Escupirlo Lo iba a hacer Aleluya Era una persona Que no respetaba A nadie Un hombre sin ley Pero estaba En un lugar De eminencia Y él Era el único Que estaba Autorizado Para impartir justicia Que juez malo ¿No? Aleluya Y de repente Aparece el segundo Personaje Que es la viuda Y cuando te hablas De una persona Viuda Estamos hablando De una mujer Aleluya Y que El único sustento Que tenía Que era su marido Aleluya Ya no lo tenía Al hablar de viuda De viudez Está hablando De soledad Está hablando De tristeza Está hablando Mal Aleluya Está hablando De que Verdaderamente La estaba pasando mal Y esta viuda Aleluya No sabía A quien recurrir Porque si recurría El juez Aleluya Quiere decir Que quizás No tenía amigos No tenía parientes No tenía nadie A quien Aleluya Y de repente La viuda En una enorme necesidad En un momento De necesidad Tan grande Aleluya Lo único que le queda Es ir al juez Y resulta Sé que el juez No le interesa Aleluya Encima que era viuda La estaba pasando mal Aleluya No tenía A donde recurrir Aleluya Y a la persona Que iba A recurrir Aleluya No le interesaba Aleluya Y quizás Muchas veces Nos sentimos así O quizás Como iglesia No es que Quiero hablar mal De otra gente Ni nada Aleluya Pero usted sabe De repente Usted se siente así Bueno voy a recurrir Y nunca encuentra Un apoyo Nunca encuentra Aleluya Una salida Aleluya Uno quiere Mirá Me está pasando esto Aleluya Que el señor Nos ayude Hermano Aleluya Pero el señor Fortalezca sus corazones En esta noche Y dice la palabra Del señor Que esta viuda Aleluya Que sea viuda Te habla de que la señora Lo único que le quedaba Era pedir justicia Al juez Y el juez Por lo que vemos Porque después dice Que por un tiempo No quiso Aleluya Verdaderamente Aleluya Esta viuda Habrá pasado un tiempo Largo Pidiéndole al juez Aleluya Que tristeza Para la viuda No tener un marido A quien llorarle O quien recurrirle Llorarle en el buen sentido Aleluya Contarle sus penas Contarle sus tristezas No tener Quizás un hijo No tener un pariente No tener un amigo El único que quizás Le podía llegar a dar Una ayuda Entre comillas Era el juez Y resulta así Que el juez No le interesaba Pero hay un tercer personaje Aleluya En esta historia Que es el adversario Aleluya Y podemos ver que Que la condición De la viuda Es aún peor Siendo viuda No tenía a quien recurrir Iba el juez Y no acoso Y encima de todo Tiene un adversario Dios mío Estaba rodeada Por todos lados No tenía sentido Ya su vida Aleluya Aleluya Alabado sea Hermano Hermano Déjeme decirle Aleluya Que tanto usted Como yo Tenemos un adversario Aleluya Que desde el día En que usted Aleluya Decidió estar En las filas del Señor Aleluya Ya se hizo enemigo Del Señor Ya su nombre Está en la lista negra Del enemigo Aleluya Mucha gente agarra Y dice Aleluya No siento que El enemigo Me quiere atacar Me quiere matar O a veces Los brujos Están trabajando En contra de mí Y eso va a estar Siempre hermano Aleluya Cuando el diablo Estuvo contento Con usted Aleluya Jamás Never Aleluya Nunca Alabado sea El nombre del Señor Aleluya Y va a seguir siendo Su adversario Hasta el día Que el Señor Nos venga a buscar Personalmente O vayamos todos juntos Aleluya A la presencia del Señor Pero oiga Es un adversario Que ya fue vencido Es un adversario Aleluya Que en la cruz del Calvario El Señor Nos dio Toda victoria Alabado sea El nombre del Señor El Señor Jesús Esta viuda No tenía a quien Recurrir Aleluya Alabado sea El nombre del Señor Pero nosotros sí Aleluya Y dice que la viuda Se acercaba al juez Todos los días Quizás O una vez por semana Una vez cada tanto Aleluya Para pedirle Justicia A mí me llama la atención Esta palabra Aleluya Porque la viuda No iba a pedirle al juez Juez, juez Necesito una casa más grande O la casa ya me queda grande Juez ¿Por qué no me da un departamento Para estar yo sola Para manejarme? Aleluya No No le pedía bienes materiales No le pedía dinero No le pedía cosas Ni ayuda social Nada de eso No le importaba Necesitaba justicia Aleluya Necesitaba justicia Aleluya Pero que macana El juez No le interesaba Aleluya Debemos de entender Aleluya Ahora Yo pienso en esto Aleluya Aleluya El Señor está comparando Esta situación Con el tema de orar Aleluya Hermano Cuando usted se arrodilla A orar Aleluya Usted está delante Del juez justo Aleluya Aleluya Nuestro juez No es como este juez No Nada que ver Aleluya Nuestro juez Es un juez santo Un juez justo Un juez temeroso Aleluya Y un juez que lo ama Aleluya Que lo quiere bendecir Aleluya Aleluya Pero cuando usted se arrodilla A orar Hay un adversario También mirándolo Cuando vos te arrodillás A orar Aleluya Y te metes En la presencia Del Señor Hay un enemigo Mirándote Por eso tantas veces Tus oraciones Son Interrumpidas Por eso te agarra sueño Por eso te agarra cansancio Aleluya Me voy a arrodillar Así Padre Y el adversario Logró hacerte dormir ¿De verdad? El adversario Me hizo dormir El enemigo Aleluya O tu sueño Aleluya Alabado Pero ese adversario Si logró Aleluya Que te distraerte De la oración Aleluya No es que él te hizo dormir Sino que te hizo distraer Con sueño O con algo Aleluya O de repente Te estás orando Y empezás a orar por algo Y tu mente empieza a pensar En cualquier cosa Aleluya Ah Sí Señor Bendice a los chicos de África Bendice Señor A los chicos de Somalia Padre amado Y estás pensando Sí tengo que hacer Esto en mi casa Tengo que arreglar la cortina Tengo que arreglar el baño Y dejaste de orar Y te pusiste a pensar En todo lo que tenés que hacer Aleluya Y ya el enemigo Te distrajo de la oración Aleluya El adversario Está todo el tiempo Aleluya Que bueno que nosotros Podemos recurrir a un juez Y dice la palabra del Señor Que la viuda iba Hazme justicia De mi adversario Hazme justicia De mi adversario Alabado sea el nombre Del Señor Jesús Dice que la viuda iba siempre Aleluya Y de repente Un día El juez dijo No temo a Dios No me interesa Dios No me interesan los hombres No me interesa nada Pero esta viuda Me molesta Es insoportable esta mujer Aleluya 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 Cuando dicen gloria a Dios Aleluya Sin embargo Porque esta viuda Me molesta Aleluya La expresión molesta Aleluya De este juez injusto Es como diciendo Ya me tiene hasta acá Aleluya Le voy a hacer justicia Aleluya No seba Que me agote la paciencia Y cuando venga A pedirme justicia Aleluya Le arranque la cabeza Y no me moleste más ¿Y qué hizo el juez? Le hizo justicia ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Llega la respuesta Llega 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 la justicia de Dios Llega Aleluya Y dice la palabra del Señor Aleluya En el versículo 6 Dice Oíd lo que dijo el juez injusto Y ahora viene la palabra Para cada uno de ustedes, hermano ¿Y acaso Dios no hará justicia A sus escogidos A sus escogidos Que claman a Él Día y noche? ¿Se tardarán en responderles? Aleluya ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay un clamor Hay una oración Que Dios responde Y es la de sus escogidos Aleluya Y es de la gente Aleluya Que Dios ha escogido Aleluya Los ha separado Aleluya Para Él Y uno puede Quizás La gran pregunta ¿Y cómo sé yo Si soy un escogido de Dios? ¿Y si yo no soy un escogido Y estoy en la iglesia de Valde? Aleluya ¿Sabe cómo Aleluya ¿Sabe usted Cómo puede llegar A saber si usted es un escogido? En la misma En la misma pregunta Está Dice ¿Acaso Dios no hará justicia A sus escogidos Que claman a Él Día y noche? ¡Su clamor! Amén Amén Su clamor Aleluya Su oración Le va a dar testimonio De que usted es un escogido De Dios Aleluya Cuando usted ora Pasa un día Y usted ora Clama Usted es un escogido Porque la persona Que es separada Apartada para Dios Ora Clama Aleluya Y si usted no lo está haciendo Aleluya Este es el tiempo Este es el tiempo de empezar A hacerlo Aleluya Esto no es Aleluya Como esa teoría O Aleluya Esa doctrina Del salvo Siempre salvo Aleluya O de los Este De que Dios Escogió a tales personas Y tales personas Por más que pequen Se van a ir al cielo Igual Hagan lo que hagan No hermano Aleluya Usted quiere saber Si es un escogido Su nivel de oración Se lo va a decir Amén Aleluya Su nivel de clamor Aleluya Ahora hermanos Aleluya Nosotros estamos aquí en la tierra Tenemos luchas Tenemos pruebas Hay un adversario En contra de usted Hay un adversario En contra de nosotros Pero tenemos un juez justo A quien clamar Y el juez justo Aleluya Te hace esta pregunta En esta noche Y acaso Dios No hará justicia A sus escogidos Que claman a él Día y noche ¿Se tardarán En responderles? Os digo que pronto Les hará Justicia ¿Cuántos dan gloria a Dios En esta noche? Dele gloria Dele gloria Aleluya Sentimos la presencia Del Señor en esta noche Que él está en medio de nosotros Oh Padre amado Bendito sea tu nombre Aleluya Dice la palabra del Señor Aleluya Que el Señor Pronto les hará justicia Ese pronto Te quiere decir ya Hermano Hermana Sus oraciones No quedan acá Sus oraciones Suben a la presencia Del Señor Hubo un juez injusto Aleluya Que una viuda Que verdaderamente Estaba tan mal Aleluya Ese juez Le hizo justicia Cuanto más Cuanto más nuestro Padre Celestial Cuanto más nuestro Padre Celestial Aleluya Alabado sea el nombre del Señor Nosotros no somos como esa viuda Nosotros no estamos desamparados Tenemos un marido Que es nuestro Padre Celestial Tenemos el Espíritu Santo Aleluya No somos un pueblo Aleluya Que está solo aquí en la tierra No Tenemos a quien recurrir Si pecamos tenemos la sangre de Cristo Aleluya Si nos caemos Aleluya Jesucristo El Señor nos vuelve a levantar Tenemos Aleluya La espada de la palabra Para defendernos del maligno Tenemos el escudo de la fe Aleluya No estamos solos No estamos desamparados Y viene la justicia de Dios Viene hermano Viene Viene para usted Viene para su vida Viene para tu vida Hermana Aleluya Alabado sea el nombre del Señor Jesús Aleluya Leía una historia Aleluya En la época de Eliseo Había una viuda Aleluya Que estaba allí Aleluya Y un día le hizo una pieza A Eliseo ¿No? Le hizo como una alcoba Para que él esté ahí De repente un día La viuda no tenía hijos Dios hace el milagro La viuda tiene un hijo Aleluya Alabado sea el nombre del Señor No era viuda ¿No? Porque naturalmente ¿No? Pero después quedó viuda Aleluya Solamente se quedó con su hijo Y dice que en un momento Dios castiga Aleluya A la nación Y el siervo del Señor Le dice a la vida Está bueno Andátele a los filisteos Y viví siete años allá Porque el Señor Ha castigado esta tierra Se va la viuda Se cumplen siete años exactos Y ella vuelve Pero cuando vuelve Vuelve sin nada Vuelve sin nada Volvía otra vez a su tierra Pero ya no tenía casa Ya no tenía tierra Ya no tenía nada Solo venía sola ella Con su hijo en brazos O en la mano Aleluya Ya quizás un chico más grande Un adolescente quizás Pero qué pasó Dice que estaba El Rey Y había enviado por Giesi Aleluya Aquel que había Se había portado mal Pero que quizás Aleluya Algo de misericordia Pudo haber alcanzado De parte del Señor Aleluya Porque dice que estaba Estaba el Rey Y estaba Giesi Contándole Todas las maravillas Que el siervo del Señor Hacía Y en una de esas maravillas Que Giesi le contaba Al Rey En un momento Aleluya Giesi le cuenta la historia Sabe que había una viuda Que no podía quedar Una mujer Que no podía quedar embarazada Quedó embarazada Después quedó viuda Aleluya Alabado sea el nombre del Señor Pero después Su hijo muere Aleluya Y a través del siervo del Señor Su hijo vuelve a revivir Y el juez queda Guau Qué maravillosa historia Y cuando Giesi Le está contando Toda la historia Dice que la viuda entra Y Giesi le dice Y la viuda Que yo le estoy diciendo Señor Rey Está acá parada Aleluya Giesi está acá Y este es su hijo Y el Rey la mira Y le dice Cómo fue Y le contó la historia Quizás le preguntó Para acotejar Si era verdaderamente La historia Si quedaba bien Con la historia Que Giesi le contaba Y la mujer Le volvió a contar Toda la historia Y entonces el juez Le dice Bueno Pero cuál es tu petición No Yo quiero volver Solamente a mi casa ¿Sabe lo que hizo el Rey? Toda tu casa Y todas tus tierras Y todo Que le devuelvan Todo a la mujer Esta Aleluya Porque Dios hizo Una obra grande en ella ¿Qué quiero decir con esto hermano? Que hay respuesta de Dios Hay justicia de Dios Para su vida Alabado sea el nombre Del Señor Jesús Debemos de enfocarnos Aleluya No tanto en el adversario Sino más en ir al juez Aleluya Porque si le damos Tanta bolilla Al adversario Aleluya Tardo o temprano Nos termina de destruir Así como dice la palabra No ignoramos sus maquinaciones Aleluya Pero vamos a la presencia Del Señor Tenemos un Dios todopoderoso Que ya lo venció En la cruz del Calvario Tenemos una sangre preciosa Que no hay pecado Que se resista La sangre de Cristo Aleluya Si estamos enfermos Si estamos mal Aleluya Hay una llaga poderosa Que nos sana Aleluya El Señor se aprovechó todo Para nosotros Nosotros solamente Debemos de orar Y no desmayar Hermano Hermana Tome fuerza En esta noche Vuelva Vuelva a ese lugar De oración Que usted tiene Que usted sabe Que antes tenía Aleluya ¿Verdad que antes usted Mira y dice La verdad que yo antes Oraba un montón Y ahora como que Me cuesta un montón Aleluya Pero vuelva Vuelva hacia el nivel De oración Y que Dios le va a añadir más Aleluya Yo me acuerdo Aleluya Cuando el Señor Me llenó Aleluya Y tuve un encuentro Personal con Él Aleluya Oraba pero que era un fuego Aleluya Era una bendición de Dios Me acuerdo Aleluya Que cuando vivíamos En Ciudadela La casa era Era una cosa extraña La casa donde vivíamos Y de repente Tenía El patio era un pasillo largo Acá había una escalera Que iba a la terraza Y en la terraza Era todo abierto Y había una pieza Toda de madera Destrozada Aleluya Y yo me acuerdo Que de repente Eran como las 12 de la noche Aleluya O 10, 11 Por ese horario Y toda mi familia Se iba a dormir Y yo agarraba Y subía a la piecita Allá arriba de la terraza Y me ponía a orar Y oraba Clamaba Me acuerdo que mis oraciones Era A veces no sabía por qué orar Aleluya Y empezaba a orar Por mis compañeros de la escuela Como me acordaba Más o menos Cómo se sentaba cada uno Y los nombraba cada uno Aleluya Y he tenido momentos de oración Terribles Fantásticos Aleluya Me acuerdo Muchas noches Que terminaba de orar Bajaba Aleluya A las carreras Y mamá se levantaba Para ir a la oración A las 6 de la mañana Toda la noche orando Y jamás me di cuenta Aleluya Porque Dios quiere bendecirte Hermana Esa oración Aleluya Que usted verdaderamente Siente el fuego Del Espíritu Santo Aleluya El Señor la quiere derramar Sobre su vida Y la justicia de Dios Viene 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 El Señor le va a hacer justicia Hermano Esa petición que usted tiene Aleluya El Señor se la va a responder Esa sanidad que usted está esperando El Señor se la va a responder Eso que usted quiere Aleluya Y desea que Dios destrabe El Señor lo va a hacer Pero no desmaye hermano No desmaye hermana Aleluya Cobre fuerza Cobre ánimo En esta noche Que viene Viene la justicia de Dios Viene Aleluya Alabado sea el nombre Del Señor Jesús Aleluya Alabado sea el nombre Del Señor Y la pregunta Con que termina La palabra Dice Cuando venga El Hijo del Hombre ¿Hay arafa en la tierra? Si no desmayamos Y estamos en el lugar En que estamos Defendiendo el terreno De lentejas El Señor va a encontrar fe Va a venir el Señor Y va a decir Ah allí en Luján En esa esquina Hay fe Y el Señor Trae la respuesta Aleluya Póngase de pie En esta noche Aleluya Comience a orar Comience a orar Con sus palabras Señor Señora ¿Dónde vamos a recurrir? ¿A quién vamos a aclamar? Aleluya ¿A quién vamos a ir? ¿Al gobierno Padre amado? ¿A quién vamos a ir? ¿A las autoridades De esta tierra? No Vamos al juez justo Amasó Jalaya Sea mansa Y mapracán Dele bele bele Dele meshe Catarrama Prajaya Padre aleluya Te ruego por mis hermanos Por mis hermanas Aleluya Fortalece sus corazones Aleluya Fortalece sus vidas Si amas Arramalaya Ale bele 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 Haznos justicia De nuestro adversario Reprende al enemigo Reprendelo Padre amado Aleluya Aleluya Que mis hermanos Mis hermanas Puedan cobrar ánimo En esta noche Aleluya Que sea tu Espíritu Santo Llenándolo Fortaleciéndolo Levantándolo Amalaya Soja Amaya Si Padre amado Aleluya No pedimos Aleluya Grandes riquezas Ni nada Justicia Padre Justicia Señor Para salvación de alma Aleluya Esa justicia Que estamos necesitando Dios en nuestro barrio En nuestras calles En nuestra familia En nuestra casa Padre Aleluya 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 Clame hermano Clame Aleluya Que el Señor Escucha su oración Derrame su alma Delante de la presencia Delante de la presencia Del Señor Llore Si siente de llorar Aleluya 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 Alabado sea tu nombre Padre Obran mis hermanos Obran mis hermanas Padre amado Vuelvelos 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 a traer Padre amado A la oración Haga un pacto Hermano Hermana Aleluya Adoración Con el Señor Diga Señor Aleluya Perdona el tiempo Que ya estuve lejos De ti sin orar Pero hoy me vuelvo A ti de todo corazón Aleluya Aleluya La respuesta A sus oraciones Hermano Hermana Está llegando Está llegando Y el Señor Aleluya Le va a traer Una grande Y poderosa victoria En esta noche Aleluya Padre amado Aleluya Obra Dios Todopoderoso Obra Padre amado Fortalece Bendice las vidas De mis hermanos De mis hermanas Señor Jesús Aleluya Aleluya Dios mío Aleluya Aleluya Gloria a Dios Oh Alabado sea Tu nombre Padre amado Oh Aleluya 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 Es muy grande Dios Todopoderoso Aleluya Aleluya Oh Alabado sea Tu nombre Padre amado Oh Santo Santo Aleluya Gracias Señor Oh Aleluya Alabado sea Tu nombre Padre amado Aleluya El Señor Está hablando Hermana Que de rodillas Se libren Las grandes Batallas Dios está Llamando A la oración Dios conoce A cada uno Y por su nombre Y por su nombre Lo conoce Que el Señor Nos ayude A santificar Cada día Más nuestra vida El Señor El Señor El Señor viene pronto El Señor viene pronto El Señor viene pronto El Señor viene pronto Tan solo un poquito Un poquito Que el Señor nos ayude Él es tu fortaleza Él es tu protocinio Y por su nombre Y por su nombre Dice Éxodo 14 14 Jehová Peleará por vosotros Y vosotros Estaréis tranquilos Y tal vez Si te falta fe Pedirle al Señor Señor Aumenta mi fe En esta noche Aumenta esa fe En mi vida Si tal vez Estás leyendo poco La palabra Estás orando poco Tú te sientes Desanimada O desanimado El Señor Te está llamando En esta noche El Señor habló Con claridad En esta noche Aleluya Si quieres pasar adelante Don ministro Vamos a estar orando Vamos a estar orando Para que tu fe No falte Vamos a estar orando Para que el Señor Multiplique la fuerza Dice que el Señor Multiplica la fuerza Al que no tiene ninguna El gran yo soy El alfa El omega El principio Y el fin Está aquí Y Él te ama Qué importante Que Él está aquí Si quiere que oremos Pasa adelante Y vamos a estar orando Para que el Señor Te fortalezca Aleluya Gloria al Señor Gloria a Dios Gloria al Señor Aleluya Bendito sea tu nombre Padre amado Aleluya Gracias Padre amado Aleluya Por tu presencia Gracias por tus hermanos Aleluya 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 Si Padre Ahora Señora de fortaleza Padre del cielo Y de la tierra Ahora Oh Señor En el nombre de Jesús De Nazaret Si Señor Bendice Señor Si en el nombre De Jesús Ahora Si Señor Glorias Oh Rabacanda Alabarais Aleluya Oh Si Señor Si Señor Aleluya En el nombre de Jesús De Nazaret Aleluya oh santo aleluya gloria a Dios si señora hay justicia oh santo aleluya oh salaba salaba aleluya oh salaba salaba aleluya bendito sea tu nombre el nombre de Jesús aleluya el enemigo del nombre de Jesús de la salud si padre amado le tome la bendición del nombre de Jesús aleluya padre amado ahora con su mano cumple tu propósito en su vida padre eterno aleluya llénela de tu espíritu santo hay la herramienta que tu quieres de ella padre amado sema la de la soja maia si padre eterno aleluya y sea tu nombre grandemente glorificado padre eterno a justicia a justicia padre amado porque tu eres un Dios santo justo verdadero aleluya 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 bendito sea tu pueblo padre padre en nombre de Jesús de Nazaret aleluya 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 bendito sea tu pueblo bendito sea tu nombre y al Señor tus ojos revelan que yo nada puedo esconder que no soy nada sin ti lo que el Señor todo lo sabes de mí cuando miras el corazón todo lo puedes ver que dentro de mí llevas mi vida a una sola verdad que cuando me miras nada puedo ocultar sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz tus ojos revelan que yo nada puedo esconder que no soy nada sin ti oh bien Señor todo lo sabes de mí cuando miras el corazón todo lo puedes ver muy dentro de mí llevas mi vida a una sola verdad que cuando me miras nada puedo ocultar sé sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena me llena de tu paz sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz me llena de tu paz gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya amén aleluya gloria a Dios bendito Señor gloria al Señor aleluya aleluya contento todo aleluya cuando dicen amén cuando están todos en victoria dicen amén aleluya vamos a empezar una semana en victoria hermano amén gloria a Dios pero lo importante Dios habló muy claro la oración eh y el no dudar eh clamar orar buscar al Señor ahí es donde se empieza a derribar toda la muralla amén a través de las oraciones eh así que le animo hermano a orar cada día más estudiar la palabra eh meditar en la palabra Dios lo habla a través de su palabra amén aleluya la verdad muy bendecido en el Señor gloria a Dios privilegio para nosotros en el Señor es un privilegio un gran privilegio tenerlo con nosotros amén gloria a Dios para nosotros es un gran privilegio amén aleluya son de mucha mucha bendición yo hablaba con mi hermano Esteban gloria a Dios y le digo no vos quedate tranquilo yo invito a los que están predicando la palabra eh no no estamos en hoy el día las iglesias están en muchas chacharas sí en mucho bailecito y muchas cosas más ¿no? y eh y es tiempo de clamor ¿no? fuimos a visitar una iglesia en Roque Pérez junto a Asamblea de Dios digo ¿con qué me voy a encontrar? y estaban todos leían que cantaban los signos con los signarios y dije bueno digo me sorprendió el Señor porque el Señor nos vive sorprendiendo ¿no? siempre cuando va a un lugar que uno no conoce antes hablaban todo el mismo idioma pero ahora hermano y hermana tenemos que estar atentos ¿no? porque estamos en los últimos tiempos ¿no? y el diablo donde quiera confundir entrar en la iglesia si le damos un poquito del uno más ya entró hacerte desmayar exacto no hay que desmayar amén ¿eh? acuérdense no hay que desmayar hay que o ¿sí? Cesar dice la palabra del Señor gracias gloria a Dios como es tu esposa Yamila Yamila la verdad que eso está por explotar es una bendición no sé si llegamos hoy mañana pero preparate vos estamos ahí estamos ahí es una gran bendición hermano Jonathan Jonathan a ver si venió en otro momento la vez el que quiera acá estamos y vamos a estar ah no se olvide el congreso la semana que viene 19 y 20 yo ya estoy o sea gloria a Dios después le voy a pedir bien como llegar porque yo sé y al sedente casero ahí sí pero después le voy a pedir bien ¿de la iglesia de Loma Hermosa? sí ¿la misma calle? Santiago o la de Corte? doctor Rosela Santiago no doctor Rosela seis cuadras todo derecho por esa te encontrás con el sedente buenísimo todo derecho así que hermano tenemos una gran fiesta en el Señor con nuestros hermanos que son de la familia amén gloria a Dios los queremos los apreciamos mucho gloria a Dios y el evangelista Nathaniel Cooper de Costa Rica gloria a Dios así que yo le animo si podemos ir todos vamos a recibir una gran bendición de parte de Dios yo la vez que fui a los congresos todos he recibido bendición de parte de Dios así que le animo a qué hora 18 horas el viernes el viernes a las 18 horas el sábado a dos reuniones a la mañana nueve y media de la mañana y a la tarde de las cuatro en adelante ya arranca el punto de clausura cosa de las cinco no o sea a las cuatro seis y siete de la tarde ya está todo terminado ahí va ahí va a estar presente Luis Mar amén gloria a Dios el viernes ya va a estar presente ahí viernes feriado es una bendición bueno yo le digo que no se retire nadie porque vamos a tener un refrigerio así que que sientas en cómodo en el Señor no